Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompaña a través de Tele Yucatán. A continuación, nuestro corte informativo. Una boa constrictor llamó la atención de los niños que acudieron este jueves al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a participar en el programa Vive el Verano Kultur. Los pequeños que visitaron el módulo de la Unidad de Vida Silvestre del Parque Científico de Yucatán se acercaron a la serpiente y hasta se tomaron la foto del recuerdo, pero antes conocieron más a fondo algunas de las características de este reptil escamoso. Los animales los traemos para acercarlos un poquito a ellos y que pierdan ese miedo. De pronto pensamos que todas las serpientes son venenosas y pues les tenemos miedo y vemos a una serpiente y pues enseguida piensas en matarla. Entonces la idea es explicarles un poquito sobre ellas, que las conozcan, que sepan que no todas son venenosas y que no todas son peligrosas. Incluso las serpientes venenosas tienen un papel importante en nuestro ecosistema. Preguntan si es venenosa, para empezar, si los puede morder, si los puede matar, que si es cierto que se los puede comer. Entonces pues tratamos igual de acabar un poco con esos mitos, ¿no? Ahí sí preguntan que comen, que cuánto llega a medir, que dónde se la pueden encontrar. Esas son como que sus inquietudes. Oye José, ¿qué aprendiste hoy? ¿A quiénes están? ¿Qué comen? ¿Qué es lo que come la boa? En natural, ratones, hasta conejos. Y en cautiverio, ratones, hamster que se compran en la tienda. Oye, ¿y a ti no te dan miedo las serpientes? No. ¿Te gustan? Sí. ¿Qué más preguntaste? ¿Cuál ha sido la más grande que han capturado? ¿Y qué te dijeron? Una boa de tres metros. Oye Arturo, ¿qué sentiste en que te pusieron la boa? Se siente rico. ¿No te dio miedo? No. ¿Te gustan los animales? Se acostumbran a agarrar a los animales peligrosos. Oye Oscar, ¿te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es tu animal favorito? La serpiente y cascabel. ¿Qué animal es tu favorito? Este, es la serpiente porque es depredadora, pero también es muy ágil y muy sigilosa. Estabas haciendo preguntas, ¿qué preguntabas de la boa? Que sí es cierto que puede comer personas y hasta un cocodrilo. ¿Qué te dijeron? Que no puede ser posible y aparte que algunas serpientes son grandes pero que no se comen las personas. Natalia Zelaya dijo que en el módulo que forma parte de las actividades del programa recreativo de verano, los visitantes también pueden aprender sobre la fauna de la región. También tenemos un mariposario móvil en donde mostramos a las especies de mariposas que tenemos en el estado. Aquí por ejemplo les mostramos parte del equipo que utilizamos para hacer monitoreo de fauna, como son las cámaras trampa, las redes herpetológicas, los ganchos herpetológicos, los binoculares para hacer censos de aves. Algunos de los registros que tenemos, por ejemplo de fauna, como son las huellas, los huesos, etc. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Esto es lo más relevante que ha sucedido en nuestro estado en las últimas horas. Nos vemos en el próximo corte informativo.